La persona de confianza que se da cargo de... Vamos, fuimos a ver a algunos colegas para hablar sobre la salud de Jorge Lanata y nos dieron estas notas, mira. Edgar, ¿cómo ves todo lo que está pasando en torno a la salud y a los escándalos que rodean a Jorge Lanata? A ver, dos cosas. Con relación a la salud, una enorme tristeza. Jorge, nos conocemos que éramos chicos los dos, yo soy un poco más grande que él. Cuando recién empezamos en esta profesión, nos cruzamos varias veces, no tuvimos la suerte de trabajar en un mismo medio, pero fuimos creciendo juntos en esto. Nos tuvimos siempre un gran respeto, por supuesto que es una gran figura del periodismo, muchos han aprendido, hemos aprendido de Jorge, así que lo veo con una tristeza tremenda. Y con relación al tema de la familia, por respeto a Jorge, yo de eso no hablo, porque no me gustaría que hablen de mi familia, es una cosa tan reservada. Y Jorge siempre cuidó tanto a su familia, que, claro, por supuesto que me da pena también lo que ocurre en torno a su familia, ¿no? Uno quiere que haya armonía siempre. Lo que pasa es que se juntó una figura tan poderosa con Jorge, con estos problemas y enfrentamientos familiares, que yo digo, la verdad que es tan triste pensar que Jorge está así como está y tiene las peleas familiares, ¿no? Por eso es muy difícil meterse en eso. Esa especie de bozal legal que quisieron imponer, ¿qué hubiese dicho Jorge? No, no, en contra, en contra, como después lo dijo. Hemos estado, pero además somos de una generación que estuvimos siempre en contra. Pensá que nacimos al periodismo en plena dictadura y siempre nos opusimos a todo eso, y más en democracia. ¿Sorprendió que la jueza se presentara, haya hablado con él y él le haya dado una respuesta con respecto a eso? Porque días anteriores había habido un parte en el que había cuestiones de delirio, de desorientación. Todos nos sorprendimos. Yo la verdad que me sorprendí también, digo, pero cómo, si Jorge está como nos dicen que está, y la jueza fue y se presentó. Pero bueno, había mucha presión también sobre la jueza, por una medida que había tomado un bozal al periodismo. ¿Y habrá considerado que Jorge estaba en condiciones? Ella dijo que sí, pero digamos, sorprenderme el sorprendido. La verdad, como estaba Jorge, no se hubiese ocurrido nunca. Reinaldo, ¿cómo estás viviendo todo esto que está atravesando Jorge? Bueno, con preocupación. Espero que siempre con la expectativa de que salga adelante. Realmente él tiene una fortaleza muy particular, así que bueno, siempre con la expectativa positiva de que pueda superar también esta parada brava que está viviendo. Es alguien con el que compartí muchísimo tiempo de laburo. Uno de los periodistas más talentosos que ha dado la Argentina. Así que bueno, más allá del distanciamiento que tenemos, a nivel de discusión política, siempre atento a eso. ¿Es este... ¿Era cabeza dura? ¿Cómo era como amigo en aquellas épocas que todos también arrancaban, que estaban forjándose en el periodismo? No, bueno, es un tipo con muchas ideas sobre todo, que no es fácil en el periodismo. No solo tener ideas, sino después llevarlas adelante, ejecutarlas. Creo que esa es su mayor capacidad, ¿no? Es un tipo muy creativo. De hecho, ha hecho cambios en el periodismo gráfico. Cuando ingresó a la televisión también generó un cambio con Día D. Después todo lo que generó en radio también. Así que nada, es uno de los periodistas importantes, destacados de la historia argentina. Y después, nada, con sus convicciones que en algunos casos lo hacía golpearse contra la pared, ¿no? Yo siempre decía en broma, es capaz de hacer un acorde genial y al rato tirarse, como Charlie García, tirarse de un noveno piso, ¿no? Capaz de hacer las dos cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo al mismo tiempo. ¿Familia quedaste en vínculo? ¿Te tocaron distintas etapas seguramente atravesar? Sí, no, yo tuve una relación muy cercana con Jorge. Después tuvimos diferencia más de mirada sobre la realidad y de diferencias de praxis periodística. Pero nada, siempre digo lo mismo, ¿no? Es Messi. Después Messi puede ir a jugar un equipo que a mí no me gusta. Pero nada más que eso. La verdad que espero que supere esta parada tan jodida. Y mi cariño a la familia, por supuesto. ¿El bozal, cómo lo viste? ¿Intentaron poner el pedido de que no se hable? No lo seguís mucho a eso, pero bueno... Pero Jorge siempre estaría en contra de todo eso. Seguro, seguro, seguro. Imagino que sí. No creo que él habilite nunca que a alguien lo censuren o que no se pueda hablar de algo, ¿no? Justamente él, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí pasaban Edgardo Alfano y Reinaldo. 7KC. Wally, te quedás, ¿no es cierto? Esperando el resultado de la operación. ¿Nos actualizás? Data, en cuanto la tengas, por favor. Sí, en cualquier momento, seguramente cuando finalice la intervención, esperemos poder recibir esa información. En uno de los tres quirófanos que tiene este hospital, Jorge Lanata está en este momento siendo intervenido. Bueno, y todos los que, por supuesto, profesan la fe católica, rezar por Lanata, porque la verdad está pasando un momento muy delicado. Bueno, vamos a ver.